Música San Cristóbal, avance municipal Para actualizar su data la alcaldía realiza censo de empresas en el municipio de San Cristóbal El municipio de San Cristóbal ha tomado la iniciativa de elaborar un censo para que aquellas empresas que han modificado sus rubros, que han empleado sus rubros que se encuentran realizando otro tipo de actividades puedan de esta manera sincerarse con el municipio y hacer el pago correspondiente de sus impuestos no sean pechados por encima o en sus efectos sean pechados por debajo Es importante recordar que el pago de los impuestos a la alcaldía de municipio de San Cristóbal es lo que hace mantener viva la actividad que tenemos tenido en calle los diferentes asfaltados que se han hecho a través de administración directa por la alcaldía de municipio de San Cristóbal recordando que el gobierno nacional nos envía los recursos a la alcaldía de municipio de San Cristóbal y contamos con ustedes para el pago de esos impuestos Los pagos también se pueden hacer vía online a través de la página www.alcaldíademunicipiosanestobal.com De manera eficiente la alcaldía del municipio de San Cristóbal realiza trabajos en materia de servicios públicos Veamos Hacemos un balance de lo que es nuestro plan de mantenimiento de espacios públicos encabezado por la recolección de aseo urbano que se hace en la zona urbana del municipio de San Cristóbal con 27 camiones compactadores recordando que el centro de la ciudad se realiza la recolección en horario nocturno después de las 5 de la tarde Además tenemos los camiones micro compactadores y volteos que hacen las microrrutas recordando que son 10 microrrutas que tienen los sectores de difícil acceso todo esto apoyado con las cuadrillas de barrido en la cual tenemos diariamente 2 cuadrillas de barrido tenemos 2 cuadrillas de mantenimiento de áreas verdes y 5 cuadrillas integrales que hacen desmalezamiento de sorillo y barrido Adicionalmente reforzamos el horario nocturno los sitios más congestionados de la ciudad con el barrido nocturno del centro de la ciudad con una cuadrilla que hace barrio obrero y las principales zonas comerciales y otra cuadrilla que apoya el mantenimiento de las áreas verdes San Cristóbal, avance municipal